Ahora sí, ¡fuerza! ¡Fuerza! Sin gani, con gani, todos tomando sin gani Vamos bailando a la rueda con gani A la moda tomaremos sin gani Vamos bailando a la rueda con gani A la moda tomaremos sin gani Con ujitas de camargo con gani Con ujitas de celocha sin gani Con ujitas de camargo con gani Con ujitas de celocha sin gani Con limoncito y alito chupa riquito sin gani Con gani Vela y chula y chufla y chufla y chufla y jamacca Y un ujitas de A ver si vamos, Joaquín de Torni, ¡vamos! Dos pa' su pelante y tres pa' atrás Bien machao, duro como tensa y chula Te asqueda Dos pa' su pelante y tres pa' atrás Bien machao, duro como tensa y chula Te asqueda Zapateadito Y ahora sí Se viene como antiguo A bailar Sin gani Ritmo de san Palmas, palmas Ahí estamos Sol de los Andes Para toda la gente de Jujuy Bien arriba, vamos Música Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como las alas, sencilla como la hiena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como las alas, sencilla como la hiena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como las alas, sencilla como las alas, sencilla como las alas, sencilla como las alas, sencilla como la hiena. Música Cholita Baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica en Sanfrica, Latinoamérica, Cholita. Cholita 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 Cholita